Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy es domingo, lo cual quiere decir que es día de a prueba de fuego. Ahorita, como ustedes saben, estoy poniendo a prueba delineadores en gel. Y cuando hablamos de delineadores en gel, hay un producto que simplemente ha sido icónico. Creo que tiempo atrás, recuerdo, y si nos vamos mucho más atrás, antes de que YouTube se volviera todo lo que es y hubiera tantos vloggers mostrando, checando y probando tantos productos, antes no teníamos esto. Entonces, las únicas opiniones que podíamos tomar en cuenta eran de aquellos maquillistas súper profesionales que arreglaban a todos los artistas, etc. y que de repente veíamos en algunos reportajes. Y, bueno, todo mundo recomendaba este delineador. Cuando yo empecé a maquillar, también este fue uno de los primeros delineadores en gel que compré, si no es que el primero. Y, obviamente, estoy hablando del delineador de Bobbi Brown, que dice que es de alta duración. Ahora, este delineador lo utilicé hace varios años atrás, como les digo, cuando empecé como maquillista profesional. Tuve muy buena experiencia con él, utilizaba mucho el negro. Ahora, este, rapidito les platico que este lo compré en una tienda outlet. Una tienda outlet es en donde venden cosas con un poco de descuento. Creo que la tienda siempre se me olvida cómo se llama. Se llama The Cosmetics Store y la encontré en los outlets de Mercedes, Texas. La manera en que funciona este outlet en particular es de que hay varias marcas que son no exactamente lo mismo, sino que pertenecen a la misma empresa, como lo son Bobbi Brown, MAC, Origins, Estee Lauder, Clinique, y no recuerdo cuál otra más. Entonces, esta tienda vende productos en descuento, pero el descuento no crean que es así como que demasiado descuento. Es un descuento considerable. Por ejemplo, este en particular me costó $17 dólares y no me acuerdo exactamente cuánto cuesta en realidad, pero aquí les voy a dejar una imagen de pantalla para que ustedes puedan ver cuánto me ahorré. Ahora, regresando a este producto, no lo quise comprar en negro y bueno, sinceramente, aunque hubiera querido, en este outlet nunca tienen el delineador negro, jamás tienen un montón de colores menos el negro. Y dije, bueno, creo que esta es una señal, así que me compré el color 4, que es Violet Ink. Y como pueden ver, es un color amoratado muy bonito, así es como se ve el empaque. Y lo abrimos y se ve de esta manera. Ahora, tengo muchas ganas de probar este producto porque, como les digo, lo utilicé hace mucho en mis inicios en este mundo, pero tengo mucho tiempo de no usarlo. Y el día de hoy es un día excelente para hacer una prueba de fuego porque hace un calor. Está lloviznando y como que cada que para la lluvia, o sea, se viene así como que la humedad horrible. Así que ustedes van a tener que disculpar mi pelo el día de hoy. Pero bueno, como toda la vida ya he hablado demasiado, así que vamos a comenzar. Para aplicar este delineador voy a estar utilizando una brocha Sigma en el número E65. Y sigue siendo tan cremosito como lo recordaba. No sé si ustedes sepan, chicos, pero a veces los productos cambian. Por ejemplo, las compañías como que cambian, modifican un poco las fórmulas por muy variadas razones. A veces es para mejorar, a veces es por ley o porque cierto químico ya no se utiliza o porque se están convirtiendo en 100% vegan. Son muchas razones. Pero a veces en el proceso no necesariamente el producto mejora. A veces el producto empeora. Este, entonces por eso hay veces que un producto te pudiera gustar mucho y luego regresas a él unos años después y ya no te gustó. Pero ahora, este delineador la verdad es la misma cosa que recordaba. Súper cremoso, bien pigmentado. Me gusta mucho. En los videos anteriores de prueba de fuego me han estado preguntando que por qué no lo estoy poniendo en la línea del agua como lo hice con los delineadores en lápiz. Los delineadores en gel también se pueden poner en la línea del agua y yo la verdad lo estuve haciendo un tiempo hasta que me cayó el 20, como se dice en México, que tú estás poniendo como que la brocha aquí y a la línea del agua. La brocha aquí y a la línea del agua. Cierras el producto y se acabó y luego vuelves a hacer esto en alguna otra ocasión. A diferencia del lápiz, el lápiz se le rompe la punta, se acaba, lo sacas. Entonces, como quien dice, pudiéramos decir que es un poco más higiénico. El delineador en gel y todo lo del ojo se queda aquí. Y se queda como que ahora sí que cocinando a la hora de que lo cierras porque cada que lo usas pasas del ojo al producto, del ojo al producto. Entonces, por eso el gel no es exactamente mi producto favorito para la línea del agua. Obviamente los delineadores en gel en negro dejan la línea del agua increíblemente pigmentada. Soy algo así como que la mejor vlogger del mundo. Sabía que me iba a grabar una prueba de fuego y no cargué la cámara. Y yo estoy muy mona delineándome y hable y hable y no estaba grabando. Así que lo único que me queda es mostrarles el delineador, cómo se ve, cómo pueden ver. Ay, me estoy viendo yo aquí. Cómo pueden ver, delinea muy padre. Está muy pigmentado. Este morado en particular, ustedes disculparán, el gallo. Este morado en particular me gusta porque está bien pigmentado pero no está como que muy exagerado. No es exactamente muy colorido. Entonces pudiera pasar como que por un color neutro. La verdad a mí me gusta muchísimo. Pero déjenme ponerme las pestañas postizas y pues acompáñenme en mi día. Para que lo tengan como referencia, son ahorita a las 8 y media de la mañana y tengo un montón de cosas que hacer. Ahorita me voy a poner a lavar platos, a atender la cama, a darle como que una escombradita a la casa y luego salirme a hacer vueltas. Y pues vénganse conmigo. Me encanta venir a Marshalls porque como que siempre encuentro cosas muy interesantes. Pero a ver, ¿cómo se ve el delineador? Según yo, según lo que veo en la cámara se ve bien. ¿Ustedes qué opinan? No puedo creer que mi pollo ya no es bebé. Y ya no compro ninguna de estas cosas. Pero bueno, hay algunas cosas que todavía compro, incluyendo pañales y guayas. Y me di cuenta antes de salir de la casa que ya no tenía. Entonces necesito comprar eso. Pero sí, todavía nos vemos muy bien. ¿Dónde están las guayas? Bueno, aquí están los guayas. Son las 3.40 de la tarde. Y mi pollo y yo andamos haciendo vueltas. Él está allá atrás, como pueden ver, leyendo su libro de los carritos. Y yo, bueno, ¿qué día? Es de esos días de que llueve, sale el sol, la humedad. Llueve, sale el sol, humedad. O sea, es como que el cuento de nunca acabar, ni siquiera sé. A lo mejor estoy como que toda grasosa. Hasta eso no estoy tanto. Pero me estoy viendo en la cámara, en la parte de arriba. El delineador, creo yo, ustedes díganme, porque no he tenido mucha chance de verme en el espejo. Pero creo yo que se ve, la verdad, bastante bien. Sí, se ve intacto. Y como les digo, hoy ha sido como que una prueba de fuego real, porque ha estado de que no tienen una idea. Pero bueno, a este día todavía le falta. A este día lo he sentido larguísimo. Me han dado haciendo tantas vueltas. Y ahorita vamos a ir a la casa. Mi pollo y yo vamos a comer. Entonces me voy a poner, ahora sí que, a hacer de comer en la cocina. Y todo lo que conlleva eso. Y al rato viene Nuri y mi tía, porque llegó Birchbox versus Ipsy. Llegó Birchbox e Ipsy. Tenemos que hacer Birchbox versus Ipsy. Y Aaron va a llegar tarde hoy de trabajar. Entonces voy a estar así como que bastante ocupada. Pero, por cierto, es muy curioso, porque a los a prueba de fuego los grabo, pues, dependiendo de lo que voy a andar haciendo y el clima. Porque obviamente no los voy a grabar un día que sé que voy a estar en aire acondicionado todo el día. Entonces, este video lo van a ver probablemente muchísimo después del video de Birchbox versus Ipsy que voy a grabar con Nuri. Y no sé por qué estoy hablando tanto. Yo creo que yo debería así como que, Rosy, enfócate. Nada más vi que está bien el delineador y continúa con tu día. Pero no, soy una pelita. Puedo hablar y hablar y hablar. Pero mejor ya me voy, porque ya me está así como que rugiendo mi tripita. Quiere decir que tengo hambre. ¿Ya nos vamos? ¡Ey! ¡Ey! Mientras Nuri se arregla, te cuento que vamos a grabar Birchbox versus Ipsy, pero en realidad eso es una prueba de fuego. O también es una prueba de fuego. Pero para esto, la prueba de fuego se va a ver después que Birchbox versus Ipsy. Oh, esto es tan confuso. Bueno, ¿cómo se ve el delineado? Es el de Bobbi Brown. Bien, no se ve nada corrido ni nada. A ver, veamos. Pondremos a Nuri Borrosa. Sí, así es como se ve. Como pueden ver, se ve prácticamente igual que en la mañana. Ha sobrevivido casi creo que el apocalipsis porque hoy ha sido un día de locos. Pero bueno, yo los veo al rato porque Nuri y yo vamos a grabar Birchbox versus Ipsy. Ok. Para no perder la costumbre, traigo puesta una camiseta de mi esposo. Chicos, ya son las 10 de la noche y literal estoy agotada y lo que les sigue. Ahora, antes, por si se dan cuenta y algunos me empiezan a preguntar abajo, como pueden ver, la calidad de esta cámara con la que estoy grabando las pruebas de fuego, la parte en las que hago los vlogs, es una cámara diferente a la que estaba usando antes. Esta es una G7X, que es la última cámara que Canon ha sacado y la verdad es increíble. La calidad es la mejor que yo haya visto en una cámara pequeña. Obviamente va muy de la mano con el precio. No fue una decisión fácil. Cuando la vi me quedé así como que me encanta y me encanta lo que hace, pero vi el precio y me quedé... Pero bueno, es una cámara que vale la pena por si les interesa. Es una Canon G7X. Pero bueno, volviendo a la prueba de fuego. Como pueden ver, el delineador se ve perfecto, intacto. Pero para cambiar tantito, me voy a quitar las pestañas. Y recuerden, nunca hagan esto que estoy haciendo de arrancármelas. Sobre todo si usan pegamento normal como el Duo, porque les van a venir las pestañas, la piel y no sé qué más se les pueda venir. Pero el pegamento que yo uso es sumamente suave porque no tiene látex. Entonces, me puedo quitar las pestañas así y no sentí, pudiéramos decir que nada. Denme dos minutos. Bueno, por ustedes va a ser algo así como dos segundos. Me voy a ir a lavar la cara. Me voy a echar más que nada agua para ver qué es lo que pasa con el delineador. Veanlo ahorita. Para que vean cómo se ve. Y ahorita vengo. Ok, espero que alcancen a ver. No sé si la cámara lo va a alcanzar a captar, pero se ve como que se perdió un poquito. Se difuminó, se desapareció, se desvaneció. Sobre todo la parte de la colita. Este delineador básicamente no es contra agua. Es de alta duración, pero no es contra agua. Lo cual creo que va con lo que ellos mercadean. Porque ellos dicen que es de alta duración y en ningún lado creo haber leído que dice que es contra agua. Pero bueno, ya saben que no es contra agua. Pero bueno, recuerden que si este video les gustó, no se les olvide darle manita arriba y suscribirte si es que no lo has hecho. Como siempre, les voy a dejar el link a la prueba de fuego pasado, mis redes sociales y una que otra cosita por ahí en la cajita de información abajo. Pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme a donde quiera que estén. Y yo los veo prontito en el siguiente video. Que no se les olvide que martes subo videos de belleza. Miércoles, son miércoles de retos y tags. Viernes de nueva cuenta, tutoriales o videos de belleza. Y los domingos los a prueba de fuego. Los quiero mucho. Bye. Bye.